y ya estamos de vuelta con el podcast en español bandit fucking rising Horacio está en la llamada igual qué onda pues aquí men estamos ya reiniciando todos los episodios porque hemos parado un ratito nos hemos tenido que yo me he vuelto a eeuu he empezado a trabajar en otros lugares entonces hemos parado el podcast y ya estábamos haciendo con Horacio y otra vez lo estamos retomando esta vez tenemos bastantes cosas que más o menos informarles de lo que ha pasado como ser una de las razones porque igual Horacio está bien enfocado es porque estaba haciendo tesis y ya se ha graduado ya es un psicólogo es un licenciado así que es algo increíble que lo has hecho y nada espero que obviamente eso va a ayudar al proceso de tener clientes ayudarlos un poquito más en cómo no sé guiarlos psicológicamente o algo así no sé que Horacio vea más o menos cómo cómo te ha ido cuál es cuál ha sido tu experiencia en esto la verdad que yo estaba ya esperando al momento de graduarme estaba un poco cansado digamos ya del tema de la tesis de tener que estar venciendo las materias básicamente eso o sea llegué llegué al punto donde tenía que estar hacer las estadísticas de la tesis hacer el la aplicar los instrumentos a las personas digamos entonces ahí como que me tuve estuve un poco en problemas porque uno como me tocó en pandemia entonces no no había mucha accesibilidad a las personas y por lo tanto también habían personas por las cuales yo les aplicaba el instrumento y obviamente no no tenía ninguna respuesta absolutamente entonces ahí como que tuve tropiezo y nada pero después o sea las he hecho las logrado ya salido ya estás como licenciado y una de las preguntas que más o menos me imagino que va a tener la gente igual es que cómo pueden estos mundos coercer o sea cómo se pueden mezclar el mundo fitness con el mundo de psicología tú crees que haya una vía viable para que estos dos mundos se mezclen digamos pero claro hay hay una vía viable sobre todo por sobre todo en aquí en particular en bolivia digamos donde hay mucho muchas dificultades ya sea para que un deportista profesional o sea un atleta de ya sea culturismo de powerlifting o cualquier deporte lo que haya digamos siempre hay dificultades no hay mucho el apoyo por lo tanto las personas digamos tendrían que ser más para poder cumplir esas metas no lograr ser resilientes y eso es completamente viene de la psicología o sea que básicamente lo que estás diciendo es que cualquier persona que quiere iniciar su vida fitness si quieres llamarlo de esa manera es bien importante más o menos establecer esos sistemas que estás hablando desde psicología para poder ayudar a la persona no sea motivarse a crear nuevos hábitos a poco a poco pensar un poquito diferente porque lo que yo siempre veo es que la gente piensa y y equivale o sea el gym con tareas digamos es como que ah tengo que ir al gym ah que flojera ah tengo que ir a hacer cardio versus si es que puedes cambiar esa ese pensamiento y decir mierda puedo ir al gimnasio a mejorar este aspecto de mi vida estoy en el gimnasio a mejorar este aspecto de mi vida son en vez de de hacerlo ver como que algo que como una tarea así fea es más o menos cambiar ese pensamiento y desde un inicio volverlo positivo no sé si tiene ese sentido en tu área digamos claro tiene mucho que ver sobre todo con más aún cuando el deportista se ve con un bienestar psicológico bueno hay muchas mejoras ya sea mentalmente también eso lleva a mejorar el rendimiento en el gimnasio y por lo tanto también ver las tareas no como algo negativo sino como algo positivo que te van a ayudar a cumplir metas a corto y a largo plazo también a mediano plazo ya interesante o sea son más o menos pasos a seguir para llegar al punto de tener el la motivación necesaria para seguir el gimnasio o más o menos qué tiempo se necesita para una persona que está de cero y vaya empezando a implementar estas cosas cuánto tiempo más o menos dura es la verdad si es una persona que no tiene mucha afinidad con ir a hacer ejercicio lo lo ideal es empezar de a poco no porque empezar por resultados muy rápidos son la verdad que no son sostenidos entonces ya se empieza de a poco a la persona aplicándole buenas tareas para realizar como también aplicar ya sea como que esos pensamientos intrusivos de o tratar de cambiarlos no porque eso generalmente es lo que le pasa mucho no que tienen esas esas ideas digamos de pucha no no quiero ir al gimnasio porque no sé me puta hacer dieta digamos no pero porque no verlo desde el lado bueno eso es una de las cosas que es bien importante igual hablar porque por ejemplo hay hartas personas y tal de ver psicólogas o licenciados o lo que quieras ser miles académicos que más o menos están diciendo si es que te metes dieta si es que empiezas a bloquear comidas o bla 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 estás haciendo un daño versus no estás haciendo un daño yo personalmente he visto como siguiendo una dieta específica he llegado a mi meta digamos pero eso no me ha influido en nada o sea eso de que estás creando un problema alimenticio de que si es que estás calculando tus calorías yo no creo que es algo contraproducente pero en este mundo de la psicología es que como hay varias personas tocan el tema de que es contraproducente porque estás creando algo no natural no sé cómo puedes explicar eso básicamente que cambiar o reestructurar cognitivamente a la persona para que empiece a generar ya estos comportamientos que van a ser positivos con tareas que se pueden dar porque si uno no hace eso igual de que de nada sirve aplicar tantas tareas o hacer de tal forma entrenar de tal forma alimentarte comer de tal forma digamos si tu cabeza no no está bien entonces hay que reestructurarlo cognitivamente primero para poder ir al segundo paso entonces tú crees que por ejemplo a la gente que quieren entrar al gimnasio es un poquito más inteligente que esa misma gente hable con un psicólogo antes no 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 es necesario que sea uno más inteligente que el otro sino que hay personas que pueden necesitar ayuda como también otras pueden sobrellevarlo no como te digo pueden ser de tal forma resilientes para poder cumplir las metas que se proponen obviamente cada persona es distinta y tú crees que eso también empiece desde la raíz la gente que puede versus la gente que no puede tener esa resiliencia tú crees que es debido a las hormonas y está o sea el balance de 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 del estrógeno la testosterona yo creo que eso es más o menos la raíz de cualquier problema que tengas en la cabeza claro no necesariamente digamos testosterona o estrógeno pero si claro hay hay un proceso de amor no de hormonal que se produce porque o sea básicamente si es que te enfocas en personas mayores macho no sé cómo se dice eso anyway pero esas personas mayores tú estás viendo como poco a poco su testosterona va bajando y estas personas se van de empiezan a deprimirse más no no tienen energía no tienen el o sea la el las ganas de hacer cosas digamos entonces yo siempre me pregunto pucha si estas personas que no tienen resiliencia que no pueden crear hábitos que siempre dicen ya voy a hacerla y hacen dos días y después ya nada tú crees que se desbalance porque aquí hay bastantes personas que están entrando a este mundo de las hormonas para establecer específicamente las razones por qué tu cuerpo no está respondiendo de cierta manera a ciertas cosas en el mundo fit entonces aquí están ya varias varias influencias que están súper top como more plates more dates shout out to derek él ha creado una empresa en donde está o sea trabaja con en di en di cronólogos siempre odio esa palabra pero el médico que es endocrinólogo exacto endocrinólogo entonces ya se ha partner con bastantes endocrinólogos médicos y personas que más o menos saben obviamente desde este tema y él ha brindado este mundo de las hormonas de ver cómo está tu testosterona cómo está tu estrógeno todo al mundo fitness y desde que ha hecho eso ha tenido los mejores resultados con sus clientes porque como te decía una persona de 50 años su testosterona está aquí abajo no tiene energía no tiene ganas de hacer nada está depresivo o sea su calidad de vida está al carajo digamos entonces estas terapias de hormonas digamos por ejemplo si es que esta persona que está mal viene a estas terapias por ejemplo de more plates more dates derek y derek ve y el endocrinólogo ve y le dice puta la razón es porque tu testosterona está en el piso entonces si es que entran a terapias de trt de el testosterone replacement therapy estas terapias es como que más o menos ven cuál es el nivel natural de tu testosterona normal y se aseguran a mantener esos niveles al nivel más alto en vez de que esté acá abajo vas a poco a poco brindar tus niveles de testosterona hasta aquí arriba y básicamente estas personas de 50 años se vuelven a sentir como adolescentes digamos tienen un sex drive que es maldito tienen unas energías tremendas su mente está en un nivel tan bien que que más o menos influencia a todas las partes de su vida acá entonces esto es algo bien importante desde las hormonas y desde el estrógeno y todo eso pues quería más o menos ver cuál es tu punto de vista en eso digamos en cuanto a psicología y en cuanto a ejercicios básicamente es lo que te comenté que hay que reestructurar cognitivamente a la persona ya sea cambiando quizás pensamientos que son malos intrusivos que te pueden venir a la cabeza y con relación a la a la a las hormonas digamos sí claro evidentemente escuché no te podría la verdad afirmar porque en este tema no no conozco mucho de química pero si he visto que a personas mayores les aplican ya aumentan creo la testosterona para porque la tiene muy baja entonces eso ayuda también a mejorar su calidad de vida no absolutamente total y aquí es más o menos esta ciencia que está empezando a como que entrar al mundo fitness y yo escucho varios podcasts con doctores con personas así o sea top digamos de que están haciendo el research and development y mucha gente está viendo cómo estas hormonas hacen que hasta te comportes diferente entonces están viendo como por ejemplo los niños que son matados acribillados por esas personas que van a matar aquí eeuu por ejemplo este doctor está diciendo que sería algo interesante ver específicamente cómo están sus niveles de hormonas en ese mismo punto porque puede haber como que algo que le haya hecho cambiar todo su perspectiva y hacer esas huevadas de matar gente lo que sea puede ser debido a un imbalance a esto obviamente que también debe haber mil factores que el tipo ha sido bully bla 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 pero es como que un punto bien interesante que este doctor ha hecho que él piensa que teoriza que tal vez tenga que ver las hormonas y el balance de las hormonas en ese mismo instante que lo ha hecho reaccionar de cierta manera digamos entonces es algo bien interesante que poco a poco ya está desarrollando y nada de hecho yo quiero absolutamente ver cuáles son mis niveles específicamente ahorita que he terminado mi competencia de men's physique en una entidad natural se llama ocb este es mi premio de aquí he sacado cuarto lugar men y puta la verdad que los proces y son tan cabrones que yo viéndolos a ellos para estar en ese lugar según yo tendría que volver a nacer con un con diferentes genes para poder llegar a ese nivel digamos y básicamente digamos estos pro deben tener muchos años de entrenamiento igual mucha disciplina no porque llamo yo conozco personas de que compiten en este mundo del culturismo y algunas digamos son bien disciplinadas con sus comidas con los entrenamientos pero básicamente volviendo al digamos una persona que recién está empezando el gimnasio lo que yo podría recomendarle es que se centren en los pequeños logros de rendimiento porque digamos básicamente cambiar el físico cuesta años los resultados y si vos querés realmente tener un físico de culturista son muchos años de entrenamiento pero sí pero si pero si digamos vos querés ir de a poco para construir ese cuerpo es con tiempo así que lo 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 mejor es centrarse en estos pequeños logros para así mejor cambiar este físico porque son años digamos no son semanas meses no y ni siquiera son años o sea son años pero teniendo establece establece o sea teniendo establecido una rutina una nutrición que tenga coherencia digamos porque hay muchas personas que van al gimnasio a la que te eso no cuenta bro si es que estás en el gimnasio cinco años pero vas haciendo huevadas haces movimientos a la que te mueves todo tu cuerpo al hacer huevadas eso no cuéntame tienes que específicamente tener un programa especializado para ti mismo para tus propias debilidades y poco a poco ir mejorando como dice horacio y esto toma años no 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 va a ser de aquí a tres meses o sea literario mínimo van a ser de cinco a diez años si es que la quieres hacer naturalmente y eso es la eso es lo que todos no quieren escuchar porque obviamente es algo que no te va a hacer vender productos y este mundo es todo se mueve por las ventas todo 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 lo que ves todas las promociones todas las cagadas que escuchas es al final de cuentas para vender o promover algo entonces la gente no te va a decir puta necesitas cinco años o diez años para llegar a este físico te va a decir puta yo te doy este físico en tres meses y qué crees en tres meses no llegas ahí él te va a decir puta que no has hecho no has hecho esto 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 y te va a culpar a vos en vez de culpar en vez de ser transparente y darte las expectativas reales también está el hecho de que mi experiencia cuando trabajé como entrenador de sala habían bastantes personas que van y o sea van sin ganas no de entrenar y yo creo que lo primordial cuando vos estás empezando fuera de que fuera de que estable controles digamos tus variables de entrenamiento que son volumen de entrenamiento intensidad recuperación nutrición es que le metas ganas cuando entrenar entonces yo he visto bastantes personas que van al gimnasio y no hacen de sus entrenamientos que sea un reto para ellos entonces ahí es donde como que empezar con el pie izquierdo no y yo creo que es un espectro no porque hay o sea es un espectro como cualquier espectro digamos esas personas que estás diciendo de que no ponen esfuerzo puede estar en este lado pero también hay otras personas que le meten el diez veces de esfuerzo y al final de cuentas piensan que más es mejor pero cuando le metes más vas a poder puede que esté regresando en vez de que progresando porque también es bien importante que tu cuerpo se recupere o sea qué putas piensas en hacer mil ejercicios y seguir y va a ser una máquina obvio no mentir es que llegar un punto de tratar de establecer tu rutina para que tu cuerpo se recupere porque ahí es donde de todas formas vas a crear el músculo que quieres ya cuando una vez que vos estás consciente de que vas al gimnasio y entrenar con todo digamos con todos tus esfuerzos ahí ya es realmente este programar bien los ejercicios si queremos aplicar más que tanto volumen de entrenamiento le puedo meter y en base a ese volumen de entrenamiento que yo estoy aplicando qué tanto me puedo recuperar de eso y llevándolo con con las comidas o las calorías lo que necesitas comer para llegar a tu objetivo absolutamente yo creo que antes de dar más o sea a fondo consejos lo que vamos a dar en episodios después pero más o menos ahorita te vamos a dar una idea general lo primordial es que tengas un programa establecido como dice ahora hace un programa que te ayude a periodizar tu volumen periodizar tu esfuerzo periodizar todo para que de cierta manera tu cuerpo empieza a recuperar igual y que vayas progresando en eso si es que quieren ver cómo yo hago o sea yo estoy cuadrando mi propia programación para este nuevo meso ciclo ya que he terminado mi competencia así que me estoy yendo de la fase de corte la fase de competencia a la fase de ganancias entonces estas son dos fases totalmente diferentes en el gimnasio pero eso no significa que los ejercicios van a ser diferentes la única diferencia de mis ejercicios acá va a ser el volumen y la intensidad digamos obviamente cuando estás cortando tienes menos calorías la gente piensa que va a ser más en realidad tienes que hacer menos porque tu cuerpo tiene más un tiempo más difícil a recuperarse ahora que estoy aquí con más calorías y puedo recuperarme mejor entonces ahí es donde voy a empezar a poner un poquito más de volumen y específicos movimientos así que si quieres cuadrar tus entrenamientos como yo los estoy cuadrando no te olvides de seguir mi cuenta games by gones en instagram y nada me te va a dar súper te va a dar tips igual si a horacio que igual da muy buenos tips porque saca un vídeo cada tres meses creo así que quiero que le digan en los comentarios que saque vídeos semanales iba y obviamente como volviendo a volviendo a lo volviendo a lo puta ya se me olvidó mi padre y habla harto y se me olvidó bien este esto va a seguir el episodio esto va a seguir el episodio pero básicamente les voy a dar una idea de cómo ha sido mi fucking prep he empezado en doscientas cinco libras que no tengo un carajo que sean kilos hey siri 90 y algo ok so it's 92.99 ok empezado en 92.99 kilos en diciembre es decir el inicio de mi preparación he llegado a pesar lo mínimo 163 hey siri what's a hundred and sixty three pounds to kilos let's go entonces ya me olvidado del primero en kilos pero de eso he bajado de 92 kilos he bajado a 73.9 vamos a poner 74 entonces de 92 a 74 kilos no sé cuánto sea eso pero eso ha sido más o menos mi progreso desde diciembre ocho meses no ha sido de la noche a la mañana no ha sido en tres meses no ha sido en dos semanas he tomado mi tiempo poco a poco he dado el promedio de bajar de una libra a una libra de media libra a una libra durante todo este tiempo entonces eso es lo más importante que quiero que tengan de ese tiempo de cambiar su cuerpo no la hagan por 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 agarrar atajos me la vas a cagar durísimo y te vas a ver como una rata sin músculos así todo chupado horrible así que es mejor que literalmente literalmente no corten por cinco años men si es que si es que yo si es que si es que yo me estaría dando un consejo a mi gonzalo de los cinco años atrás o diez años atrás cuando ha empezado toda esta cosa literalmente le diría cojudo no cortes por los próximos cinco a diez años crea tu maldita masculación y recién revela todo el mundo eso es lo que yo me dice a mí y te acordás que te acordás que el gonzalo de hace cinco años me decía corta corta yo te decía no hay que hay que meterle más 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 carne más músculo y yo hasta el día de hoy no no he tenido corte significativo ahorita estoy haciendo un déficit bajo en mis calorías pero que me permiten seguir rindiendo en el gimnasio y ojo no porque mucha gente cree que que sólo es perder peso pero la cosa no es perder peso es perder grasa entonces para vos más poder mantener ese músculo posible no corten sus hidratos sus carbohidratos no los corten traten de mantenerlos súper altos para que así puedan seguir dando rendimiento en el gimnasio puedan seguir teniendo glucógeno en los entrenamientos y así no se chupen no como dice una una rata chupada bro 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 quieres verte como ese dubby de harry potter fucking ve al gimnasio por un año y empieza a cortar y te vas a ver igualito como ese que es un gnomo lo que puta sea el duende esa mierda pero si es que obviamente quieres hacerla inteligentemente horacio aquí van a ver cuando empiezo o sea ya estás como que dos tres años cuatro o cinco años más o menos sin cortar así tremendamente y mira ahorita por ejemplo estaba en 88 89 kilos de la cuando empecé y ahorita estoy en 84 ya voy a ir mostrando digamos los 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 cheques y realmente de verdad que ha quedado hartísima carne como se podía decir absolutamente puta o sea tus vídeos que ha subido el único vídeo que ha subido hace tres meses creo puta se ve que 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 literalmente tu musculación está maximizada estás en un proceso excelente men literal quisiera que que lo que has hecho haga la gente porque literal cuando empieces a cortar vas a vas a revelar todo lo que has hecho estos años todo tu esfuerzo y va a ser un un feeling que te va a durar muchísimo más versus tratar de cortar rápido verte con una rata chupada digamos y claro y ahorita ese ligero déficit que estoy haciendo es lo estoy haciendo que igual con carbohidratos altos o sea básicamente esta este man este las calorías que ahorita estoy consumiendo la 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 en el déficit las trato de hacer mi un mantenimiento para seguir manteniendo el músculo no 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 ir ahí a irme un bajón y perder todo lo que he ganado en tantos años bro bro el pan es vida el pan es vida los carbohidratos son vida no no te van a hacer engordar por el puto pan que comes no vas a engordar tienes que entender esto más bien los carbohidratos te van a ayudar al gimnasio como dice ahora eso te va a ayudar a acumular el glicógeno en tus músculos eso te va a ayudar a fucking desarrollar es mejor brindar más nutrientes toda la cagada que quieras men deja de pensar idiotamente y deja de pensar que un pan te va a engordar ese es más o menos el tema que queremos hablar hoy muchísimas gracias muchachos ya se nos está acabando el tiempo en el zoom vamos a poco a poco mejorar el podcast vamos a poco a poco traer invitados súper especiales así que si vives en bolivia te vas a asombrar de las personas que vamos a tener en los próximos episodios muchísimas gracias por entrar al vídeo men nos vemos en la próxima unas palabras de dios y no se olviden de seguirme en mi cuenta hn peláez que la verdad que no soy de subir frecuentemente todos los días contenido pero si subo subiré pues 3 4 vídeos al mes pero siempre trato de ser imparcial no al momento de informar y más que todo ayudar a las personas así que espero su apoyo así que siempre su apoyo y espero que todos vayan a comentar sus vídeos y díganle que suba 3 vídeos a la semana en vez de 3 al mes adiós